Lealtad En 2004, cuando el ejército de los Estados Unidos fue insuficiente, la administración Bush comenzó a enviar unidades de la Guardia Nacional a Irak. Miles de americanos que se habían enlistado para un fin de semana al mes ahora enfrentaban más de un año de servicio en una zona de combate en el extranjero. Esta fue la convocatoria más grande de soldados de medio tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video. ¡Segu 7, roger! ¡Segu 7, roger! ¡Segu 7, B-5! 12 horas antes En muchos casos vemos más iraníes que se vuelven contra los americanos En especial con el ataque sobre la calle Haifae Cuando los insurgentes destruyeron un vehículo blindado Esto es causa de alarma para muchos comandantes americanos con los que hablé Y demuestra que la violencia en ciudades como Felusha y Saudí se esparce por todo el país Campo Zuliva en Nueva York Guardia Nacional de Nueva York, octubre 2004 Lo siento, la base está cerrada, no se permiten autos Señor, no lo vi, lo lamento Atención sobre las unidades, prepárense para partir Repito, prepárense para partir Déjame a mí Bien, te veré mañana a las 8 A las 8 horas Caballeros, nos piden dejar nuestros trabajos y nuestras familias Nos unimos a nuestros hermanos activos en esta dura lucha Nuestra misión, apoyar a la unidad marina expedicionaria 11 en los alrededores de la ciudad saudí Información para el movimiento del Campo Zuliva es a las 08 horas mañana Las ruedas se mueven en Newburgh a las 09 La orden de desplazamiento se emitió y dio instrucciones al sargento mayor de cerrar la base Ejército de Estados Unidos Nadie entra o sale de esta base sin mi aprobación personal Caballeros, en menos de 48 horas estaremos en medio de una de las zonas de combate más peligrosas de todo el mundo ¡Muy bien! ¡Muy bien, señoritas! ¡Las quiero vivas y activas! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Energullecen a sus madres! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Argente Kraft! ¡Señor! ¿Es nuestro nuevo Górtex? ¡No! ¡De ninguna manera, señor! Solo para una compañía, Bravo se le adelantó ¡De ninguna manera, señor! Yo tengo al Capitán Young subiendo por mi trasero Quiere poner los sistemas GPS en los jumbes de su compañía Y le compensaron muy bien por eso No sé de qué hablas ¡Oigan! ¡¿Qué dijiste?! ¡No es así! ¡No! ¡Les dije que subieran eso al camión! ¡Apresúrense! ¡No! Son boletos Los Sox contra los Yankees Imaginé que ya tienes esa lesión de un millón de dólares No escucharé esto, señor Shelling está lanzando Sus tobillos están destrozados Verás a los Yankees ganar el estandarte Lo prometo No puedo, tengo que comportarme Además, Bravo radicó una solicitud ayer No estoy dispuesto a perder estos Górtex esta mañana Bueno, se entregó la documentación, lo lamento ¡Vamos, chicos! ¿Qué pasa? ¿Harán que este hombre con un brazo lo haga? ¿No puede alguien ocuparse de esto? ¿Qué hace? Mira esto Maldición, la solicitud de Alpha Y la fecha... Dos días antes que la solicitud de Bravo ¿Estás seguro? Así que, en justicia decidió Dar los nuevos Górtex A la compañía Alpha Sillas en un palco Una fila detrás de la banca de los Yankees Puedes olerlo Y muy cerca Pueden derramar un poco de champán sobre ti después de ganar Muy bien, haré que envíen los Górtex A Alpha de inmediato Y después No quiero volver a verte Chicos Escojan Tengo desde acción Hasta romántico Oigan Tengo Coldplay Outcast Jay-Z León Sus favoritos Mujeres calientes Maduras Maduras, busconas Vamos Hola, señor ¿Cómo está? Hola, Karol ¿Cómo estás? Muy bien, gracias La comida que querías Gracias, señor ¿Ya no sigue con nosotros? Bueno, eso Eso parece Está bien, Karol No queremos su lástima ¿Qué demonios hace aún aquí, señor? Estaré con ustedes hasta que se vayan mañana ¿Por qué? Señor ¿Cómo logró la transferencia? ¿Creyó que unos cuantos DVDs y pornografía compensarían todo? Si pudiera encontrar una forma de salirme de esto, lo haría Supongo que algunas personas no aprecian sus habilidades La transferencia del Teniente Sefton se aprobó hace cuatro días Mi mayor preocupación es su reemplazo Vamos a salir en menos de 24 horas Y aún no tengo un oficial ejecutivo Sí, señor Comprendo que Danny lo ha puesto en una situación difícil Pero me dijo que conseguiría su reemplazo ayer Sí Sí, lo sé Bueno Ya era hora, señor ¿Es este? Sí, señor Maldita sea Teniente Chambers Señor Oficial aéreo de West Point Dos misiones Una en Irak Y una en Afganistán ¿Dónde encontraron a este tipo? ¿Por qué hay tanto aceite en este rifle? Pero, señor, es necesario No discutas conmigo Debes seguir instrucciones El soldado tiene razón Las armas deben ser aceitadas O se oxidarán antes de que lleguemos al desierto Por supuesto, señor Cuide su arma, soldado Sí, señor Creo que ha llegado el momento de superar tu miedo, amigo Considera esta tu iniciación Dame eso Si quieres trabajar aquí, necesitas experiencia Pero tranquilo Reyes es el mejor médico de la compañía Bueno, bueno, lo era Corrección Era el mejor en la compañía, Alfa ¿A cuánto llega la apuesta? A diez Saquen el dinero ¿Dónde está? ¡Vamos! Déjenme tomar esa mierda ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Mierda! Eso es ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Es todo tuyo, doctor ¡Doctor! Oh, no Esperen, tengo que ahorrar No, no es así Espera Siéntase trasero No voy a hacer esta mierda Oye Tranquilo Esto acabará en dos segundos Díganme que es un sueño Entrenamiento CLS ¿Con la venda? Simula combate, señor Reyes no se despliega con nosotros, idiota Es para el beneficio de Carol ¿De cuánto es la apuesta? Veinte dólares a que Reyes lo golpea en el segundo intento Yo apuesto por el tercero ¿Tercero? Sí, bueno Tengo cincuenta Digo que lo golpea en el tercer intento Cincuenta dólares No apostaré a esa cantidad No me digan que los hombres de mi pelotón se acobardan antes de ir a la prueba ¿Qué sucede? ¿Acaso su dinero no los respalda, señores? Eso es, señor Lucharon Denme dinero Bien Estoy listo Eso es Eso es Sí, estoy listo Es todo tuyo No, mierda Sí Bien, quietos Sí, quédate quieto Oh, maldito Oye, oye, oye Aplique a mi hijo la misma inyección y ni siquiera lloro Eres un bastardo Eso es Miren eso Lo tengo Buen tiro Bien, señores Tengo el efectivo ¿Listo? Vamos, Reyes Es todo Sí, señor Al menos no te desmayaste Lo hiciste bien ¿Qué tal el veinte por ciento esta vez? ¿Quién me reemplazará? Tendré que llevarte con el coronel Owen Vamos Reyes Siéntate Lo siento Tuve que rechazar tu reasignación Te desplegarás con el resto de nosotros De verdad lo siento mucho El teniente Sefton me aseguró que era un hecho No creería en nada que diga Sefton en estos días Sargento, ¿usted leyó el segundo diagnóstico? El Dr. Lewis es el mejor oncólogo de Nueva York ¿Está seguro que mi hijo tiene cáncer de pulmón nivel 4? Sí, lo leí Y también leí el concepto de otro oncólogo Bastante respetado que dice que se trata de un caso de asma crónica Mire, vi el MRI Sefton y yo hablamos con el Dr. Lewis Sin duda alguna eres el mejor médico de toda la brigada Y el mejor paramédico que tenemos Estamos hablando de mi hijo que está enfermo Mis muchachos, nuestros muchachos Están siendo lastimados Tenerte con nosotros significa que tendrán la oportunidad de volver Y ver a sus familias de nuevo Pongan eso en el manifiesto Quiero hablar con Joe Quiero hablar con él ahora, señor Es mi decisión, Reyes Señor Necesito hablarle Reyes ¿Qué demonios? Owen negó mi reasignación por compasión ¿Qué? Me fastidia Porque soy bueno en mi trabajo Mire, creí que era seguro ¿Qué están esperando? Muévanse Dijo que tendría en cuenta el nuevo diagnóstico Cáncer etapa 4 Bueno, la condición de Bobby es terminal El Dr. Lewis le dio 6 meses de vida Tal vez Nos vamos a tardar 18 ¿Escuchó eso? 18 Usted calcule, señor Reyes Lo lamento ¿Lo lamenta? ¿Lo lamenta? ¿En qué diagnóstico crees, señor? En el tuyo El nuestro El que le envía al coronel Owens Entonces, ayúdeme ¿Qué más puedo hacer? Se van en la mañana ¿Cómo lo logró? ¿Usted cómo lo hizo? Te dije que me reasignaron A una unidad de asuntos públicos Intenté eso Intenté todo lo posible Reyes, ¿qué quieres que haga? Engáncheme Póngame en su unidad No puedo Es muy tarde No voy a ir Sí, señor Puedo hacerlo En la parte de atrás Oye, la orden ya salió Sabes que el coronel Owens Cerró este lugar El capitán Ángelo Tiene militares por todas partes Ustedes con esas de allá Muy bien Alguien que me ayude Con esta caja de municiones Teniente Chambers Asegúrenla pronto Capitán Ángelo Un placer conocerlo Gusto en tenerlo aquí Gracias Él es el sargento Wells A la orden, señor Creo que todo sigue Los estándares del ejército Más o menos, señor Parece un poco ligero En los números Nos arreglamos Con lo que tenemos Janet y yo Lo llevaremos de vacaciones Un pequeño viaje en auto Aprovechar estos últimos meses ¿Correcto? Parece que el ejército Nos joderá Escucha, no es solo saltar un muro La unidad está a punto De ir a la guerra Y si te vas Es deserción Y si te ayudo Estaré en problemas Por ayudar a un desertor Traté de hacer lo correcto ¿Entiende? Owen prácticamente Me mandó a la mierda Necesito su ayuda La necesito ahora Señor, será mejor Que vea esto ¿Quiénes son? Teniente Sefton Y el especialista Reyes Usted reemplaza a Sefton ¿Qué pasará cuando te atrapen? Pelearé ¿Desde la cárcel? Mejor desde aquí Que desde Irak ¿Qué hacen ustedes aquí? Señor, Reyes me dice Que su reasignación fue negada ¿Por qué? Reyes, déjanos Sí, señor Lo necesitamos ¿De qué es lo que hablan ustedes? Ya dije que hablábamos De su reasignación Ahora que se despliega Quiere mi ayuda Con asuntos familiares Danny ¿Sabes qué es lo que me molesta? No, señor Sirves en esta unidad Tres años Y ahora sencillamente corres Señor El deber del teniente Es reportar cualquier información Sobre intento De deserción de Reyes Si lo sabes Y no lo reportas Vas a ser enjuiciado Y te caerá todo el peso De la ley ¿Entiendes? Y con la compañía Alfa Lista para un despliegue En tiempo de guerra Puede significar cárcel ¿Está claro? Sí, señor Danny Quiero que conozcas Al teniente Chambers Tu reemplazo Llegó justo a tiempo Si sabes algo Sobre Reyes Debes avisar Sí, señor Coronel Owens Señor ¿Tiene un segundo? ¿Quiere decirme En qué más podría ayudarle Teniente? Señor ¿Qué pasó con la reasignación De Reyes? Necesito al mejor médico Para el combate Es todo lo que tengo ¿Y el segundo diagnóstico, señor? Escúcheme La decisión sería Totalmente distinta Si tuviera un médico De la calidad de Reyes Y no lo tengo Fin de la historia Creo que merece quedarse Señor Lamento mucho Que no seas médico Tú y Reyes Podrían cambiar lugares Señor Señor Disculpe ¿Cómo terminó En esta unidad? Soy de la reserva Cumplí tiempo Como activo Y me quedaban Un par de años De servicio Así que me incluyeron Solo llaman En caso de emergencia Nacional Pero Supongo que Tío Sam No tiene oficiales Preparados Así que decidió Enviarme al desierto Bueno Nos alegra Tenerte, Alec Gracias, señor Lo aprecio ¿Así que entrenaron Un fin de semana Cada mes Para esto? Yo me preparé Los últimos dos meses Y antes nos convocaron Después de 9-11 Ayudamos en zona cero ¿Qué pasa con Sefton? Es un bastardo egoísta Estamos mejor sin él Lo enviaron a otra unidad Una unidad Que no se despliega Sí, así es ¿Por qué sigue aquí? Quería ayudar Con la preparación Somos pocos Así que le encargué Llevar la caravana De suministros A la base De la nueva brigada Esos hombres Destruyen la moral Danny fue uno De los mejores Tenientes en el batallón Mi mano derecha En la zona cero Trabajando con los bomberos Sacando restos De los escombros Respirando esa mierda Igual que los demás Fue Danny Quien consiguió Máscaras para el batallón Antes que alguien Se adelantara Sigo pensando Que es un traidor No confío en él Cerca de Reyes ¿Puede considerar Tener a Reyes Bajo supervisión Hasta que salgamos mañana? Siente que no le cumplieron Puede ser un peligro Es una gran idea Es suficiente Sargento Mire, teniente Reyes es un soldado leal No lo trataré Como un cobarde desertor Comprendido, señor Señor, ya que está aquí Pasaré tanto tiempo Como pueda con Sefton Quiero ser el ejecutivo De esta compañía Aprenderé todo lo que pueda En poco tiempo ¿Qué te pasa? Respetalo Muy bien Es justo ¿Qué dijo Owen Cuando le pediste Ver al General Park? Que era su prerrogativa Lo rechazó Basura Lo lamento, Reyes Morali devolvió Mi reproductor de DVD ¿Sabes? Voy a revisar eso por ti Gonzo, ¿qué deporte? Oye, ¿qué te pasa, desgraciado? ¿Crees que le puedes quedar? Espera ¡Espera! ¡Infácil! ¡Despérate! 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 ¡Voy a terminar contigo! ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Vete a la mierda! ¡Ya! ¡No más! ¡Mierda! ¡Mierda! Sabía que no funcionaría ¡Malditos PMs! ¿Tienes más ideas? Sefton. Alfa estará estacionada en el centro de la ciudad saudí. Y esta zona es muy peligrosa. Hay religiosos musulmanes que nos odian, ¿entienden? Oí que los infantes reportaron 30% de bajas. ¿30%? ¿De dónde sacaste eso? Las malditas haidís. Escuché que las explosiones son tan fuertes que los hombres a quienes les volaron las piernas perdieron sus penes. Carol, ¿por qué te preocupas por los penes de los hombres? ¿Acaso piensas chupárselos a todos? Mejor concéntrate. Vamos a hablar de tácticas. En realidad, ¿por qué no nos hablas de tácticas? Dígame, señor. Necesito el manifiesto del suministro para la caravana nocturna. Carol, tácticas. Escribiré mis vivencias. Voy a recordarlas después. Señor, necesito hablar con usted. Sí, dime. ¿Puede seguirme, señor? Oye, ¿qué es esto? Todo está bien. Mentira. Adelante, señor. Señor, por favor. Reyes, no puedo. Escuche, escuche, por favor. Reyes, si te escucho, deberé reportarlo. Calma. Si dice una maldita palabra. Ángelo nos vio hoy. Con el trabajo que hice en su reasignación, ¿cree que estoy ayudando? No ayudó en nada. Consiguió su transferencia. Reyes puede irse al diablo. Calma, 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 hombre, calma. Calma. Escuche, escuche, ¿está bien? Escuche. Usted es mi última opción. Bien. Necesito salir de aquí en la caravana de suministros. ¿Está bien? Hice lo que pude para conseguirte la reasignación. ¿Y qué si pedimos ayuda? Hart termina de dar instrucciones en diez minutos. Puede apostar que nos buscará. ¿Qué encontrará? A usted con nosotros. Tendré que decirle lo importante que ha sido en planear este escape. ¿Y si nos apresan a todos? ¿Qué diablos? ¡Iremos a prisión igual! No puede ser peor que eso. Hart lo llevará directo al Capitán Ángelo. Y usted estará jodido. Oigan, 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 no se muevan. ¿Quieres chantajearme? Tiene más que perder que nosotros. ¡Oye! ¡Cálmate! 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 ¡Vamos, mierda! ¡Mierda! Escucha, el ejército no le hará nada a Sefton. ¡Mierda! A él no le pasará nada. Ni siquiera pudieron hacer que fuera a Irak. Apuesto que papá lo sacara también de la cárcel. Te dije que me transfirieron. Mire, hombre. Tal vez no tenemos una universidad. Pero no somos idiotas. Sabemos lo que hizo. ¿Está bien? Todos sabemos eso. Papá hace trabajo importante para el Estado. Tiene grandes conexiones. Presiona un poco al general Park, quien le nombra. Y listo. De nuevo al empleo financiero. Dígame qué será, Sefton. ¿Hará lo correcto y ayudará a Reyes o le dará la espalda como hizo con toda la compañía? ¿Y si estuvieran en mi posición? Creo que harían lo mismo. ¿Demonios? ¿Nosotros en su posición? No. ¿Sabe algo? No quiero su ayuda. Váyase de aquí. Señor. Oye, Reyes, escúchame. ¿Qué rayos estás haciendo? Ya no quiero su ayuda. ¿De acuerdo? Solo hágame un favor. No vaya a abrir su boca. Te sacaré de aquí en la caravana. Tenemos dos horas hasta que salga. Encontrémonos en el sótano en una hora. Tendré un plan. ¿Fuego? Gracias. ¿Qué te pasó ahí? Mi espina dorsal esquivó la metralla. ¿Cómo te llaman después de eso? Me retiraron la medalla y me devolvieron a mi estado activo. ¿Cómo terminaste en el ejército? Voluntario. ¿De verdad? Mi padre y mi abuelo sirvieron. Siempre creí que lo que hicieron fue importante. ¿Y entonces llega a Irak y no sientes necesario cumplir con tu obligación? ¿Por qué te enlistaste? Tuve la oportunidad de ir a West Point. Mi familia no podía costearme la universidad. Así que fue la opción correcta para mí. No entiendo esa decisión tuya. Estás lesionado. Hice un compromiso. Igual que tú. Tus sentimientos se confundieron cuando te llamaron. No. Fue sencillo. Apestaba. Pero aquí estoy. Sargento Kraft. ¿Listo, señor? Hola, señor. ¿Usted reemplazará al teniente Sefton? ¿Cómo está Carol? Bien, gracias, señor. ¿De dónde es usted? Newborn, señor. ¿Tiene esposa e hijos? No. Solo mi madre y mi hermana. Soy estudiante. ¿Y qué estudia? Ah, fotografía. ¿De quién es esa roca? De Morris, señor. Dígale a Morris que venga a verme. Inmediatamente. Todo está ahí, señor. Yo lo verifiqué. Avíseme si quiere algo más. Gracias, sargento. Usted tiene un nuevo mensaje de voz. Hola, soy Marisa. Esperaba verte antes de que te fueras. Por favor, regresa a salvo. Bien. Adiós. Fin del mensaje. Para borrar el mensaje, oprima siete. Para escuchar el mensaje de nuevo. Hola, soy Marisa. Hola, soy Marisa. Creí que haríamos esto a las dieciséis horas. Ah, sí. Luego debo revisar dos de mis vehículos. Equivoqué las descripciones de carga. Tengo que cambiarlo antes que el oficial firme. No se preocupe. Haga lo que debe. Porque. No. Deja. ¿Viste los nuevos diseños de los uniformes? No, no los he visto. Son gays. Son gays. ¡Dios! Son gays. Son gays. Muy bien. ¿Quieren que recoja el dinero ahora? ¿Así funciona? Sí. No quiero que se sientan mal. Oiga, Sargento. Esperemos un poco. ¿Quieren? Recuerden que ese dinero me pertenece, ¿correcto? No, veremos, veremos. Estoy aquí. Espera. ¿Y el Sargento Gard? No hay problema. Lo tenemos jugando póker. Te voy a sacar en la caravana. Pero te atraparán cuando te contactes con Gene y Bobby. Sabes que los militares van a estar encima cuando Angelo sepa que desapareciste. Yo me preocuparé por eso. Solo necesito que me saque de la base. Le daré el número de mi primo. Solo llámelo. Él está listo. Me recogerá donde usted quiera. ¿Seguro que podemos contar con él? Seguro. Vehículo número 154. Es el penúltimo. Hay suficiente espacio entre las tiendas detrás del asiento. Muy bien. Abrí el portón posterior para que saques a Reyes por esa entrada. ¿Yo? Usen la entrada del frente. Está llena de militares. ¿Y usted no vendrá? Kraft te meterá en el grupo motorizado. Espere, ¿qué? Escucha, si se tratara de Brian, yo te ayudaría por completo, ¿de acuerdo? Sí. Lo lamento, hombre. Sí. Claro. Y si algo sale mal, sus manos estarán limpias. Bueno, tienes que confiar en mí. Sí, porque debo confiar. Usted puede apartarse. Yo soy quien estará sentado en la maldita caravana. Si notan que los dos faltamos, estamos jodidos. Yo debo hacer esto como el capitán ordenó. Mete su trasero en el 154. Iré a ver al capitán Ángelo y le informaré el manifiesto final. Los conductores y yo llevaremos la caravana al campo aéreo. Afloqué los tornillos en mi handi. La estantería de armas golpeará el costado cuando lleguemos a la autopista. Pasaré la caravana a la ruta 99 para arreglarlo. Y ahí tú saltas. Llamaré a tu primo. Él vendrá a un minuto de la caravana para recogerte. Bien, caballeros, aquí viene el río. Van. Paso. Estoy completamente adentro, chicos. No voy. Voy. Demasiado para mí. ¿Qué tienes, sargento? Tengo pinta, nene. Eso es. Paso, sargento. ¿Qué tienes tú? No se lo voy a decir, sargento. Es secreto. Oye, dime. Déjame ver. ¿Qué acaso tienes miedo? ¿Tienes miedo de que gane? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace este hombre? Bien. Seguro ganaré. Lo sabes. Tomaré todo esto. Muy bien. ¿Limpiará esta noche? Ese es el plan, bebé. Ese es el plan. Porque a siete cartas, aquí vamos, aquí vamos. Bien. Rápido. Rápido. Vamos. Vamos. Sí. Mierda. Sigan el orden al pie de la letra. No quiero errores. Entra, entra, entra. Confías en mí. Bien, bien. Tengo una idea. Tranquilo. Bien. Primero hay que descargar los perecederos. Y después... ¿Entendiste la orden? ¿En qué orden deberían almacenarse? Tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? Sargento, ¿quiere recoger esto por mí, por favor? Oye, la próxima vez, ten más cuidado. Un momento, un momento. ¿Qué le pasa? ¿Acaso está dormido? Mire hacia dónde va. ¿Dónde lo llevo? Buen día, caballeros. Hola, soy Vince. Deje un mensaje después del tono y devolveré la llamada. Este es Sefton. Comience a dirigirse a la marca de la milla 15 en la ruta 99. Estaremos allí en una hora. Llámeme en cuanto pueda. Señor. Sefton. ¿Sigue en horario? Sí, señor. ¿Dónde está su nueva unidad? Albany. Asuntos públicos. Será el rostro de Dios aquí en Nueva York. ¿Qué cree Teniente Chambers? ¿Lo ve en un afiche de reclutamiento? ¿Alguna noticia de Reyes? ¿Qué quiere decir Teniente? Su familia. ¿Alguna otra solicitud para ayudar con su situación? No. Solo esta tarde. ¿Piensa ayudarlo? Pienso visitar a su hijo. Y asegurarme que reciba reportes. Por favor, envíelos al batallón. Quiero estar informado. Gracias, señor. Danny. Enviaré al Teniente Chambers contigo. Un par de horas juntos serán suficientes para entrenarlo. Suena bien. ¿Listo? Andando. Adelante. Tus asistentes más fuertes son... Wells. Es un dolor de cabeza, pero sabe lo que hace. Gonzo es el más capaz en el campo. Es temperamental, pero todos confían en él. ¿Qué? Para el 9-11 nos activaron ocho meses. Sirvió en zona cero. Buen grupo. ¿Cómo era zona cero? Terrible. ¿La conoces? La visité antes de mi primer embarque. Unos chicos del regimiento vinieron a Nueva York a presentar respetos antes de ir a Afganistán. Nuestra misión fue en febrero. ¿Cuándo estuviste allí? Noviembre del 01. ¿Tu novia? Prometida. Responde. No te preocupes. La llamaré luego. Estará feliz de que te quedes, ¿eh? ¿Y qué hay de ti? ¿Novia? Hasta hace poco. ¿Te terminó porque...? Yo lo terminé. ¿No era la correcta? No, ella era... hermosa, inteligente, divertida. No había ninguna queja. ¿Tienes una foto de tu novia? Buen trabajo, amigo. ¿Cómo se llama? Lila. ¿Y qué sucedió entre tú y...? Marisa. Salí hace unos tres meses. Me mudé aquí tan pronto pude. Debía comenzar la universidad de Notoy, en Colombia. Conocí a Marisa mi primera noche en Nueva York. ¿Amor a primera vista? No sé. Estaba tan ebrio que no podía ver. Tuvimos un buen par de meses. Pensé que había terminado con el ejército. Creo que se estaba volviendo algo serio. ¿Y por qué rompiste? ¿Y por qué rompiste? No lo podía hacer pasar por el despliegue. 18 meses conmigo allá. Ella no merecía eso. ¿Dos oficiales para conducir una caravana? Cierre la boca, sargento. Entendido, señor. ¿Están listos para salir? Sí. ¡Vamos! ¿Te importa si hago mi propio inventario? Adelante. Haya la basura por mí. Ya oyeron al teniente. Comencemos esta inspección. Veo. ¿Estás seguro? Pinta. La pinta del sargento es la pinta del sargento. ¿Has visto eso con un par de diez? Somaré esto del sargento Hart. Diez y ahora unos veinte y... ¿Hueles eso? Es basura. Sí, es basura. Sí, basura es lo que es. A ver, el juego terminó. Limpien todo esto. Mañana partimos. ¿A dónde va? No tiene dinero. ¿Dónde demonios están, reyes? El sargento Hart no precisó el tiempo. ¿Cree que fue hace una hora? No interrogue a Sefton hasta que yo llegue, ¿entendido? Ajá. Sí. Ah, sí. Comprendido, señor. Reyes desapareció. Muy bien, deténganse. ¿Sabes dónde está Reyes? Ya le dije, señor. Danny, no juegues conmigo. Solo pidió ayuda con su familia, señor. Este camión está revisado. Busquemos el resto hasta hallarlo. Comenzaremos con este e iremos hacia el interior. Si nos dividimos, será más rápido. Tomaré el 162. Ustedes vayan al 154. Danny. Vete a casa. Espera un segundo. Dame tu teléfono. ¿Qué? Tu teléfono. Dámelo. Te lo devolveremos después. Prometida, ¿eh? Prometida, ¿eh? Gracias. 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 Hola, Sefton. ¿Quién es? Sefton. Sefton. Sefton? Sí. Se han descubierto. Sefton. 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 Trae los PMs. Sí, señor. Sefton. ¿Qué crees? Nada. Recibido, jaquemate 1-6, delante de KF-6. ¿Cuál es tu indicación? KF-6, este es jaquemate 1-6. Recibido, jaquemate 1-6. ¡Rayos! ¿Eres buen nadador? ¿Qué? Bromeaba. Hay un túnel debajo de ese arsenal. Tiene una vía que te llevará a la ruta 99. Patrullarán las carreteras. Tendremos que esconderte hasta coordinar una nueva ubicación para que te recojan. Sígueme. Entra. Espérame hasta que vuelva. ¿A dónde vas? Llamaré a tu primo para que te recoja. ¿Usa tu teléfono? No puedo, Chambers lo tiene. Hay un teléfono de pago cerca. ¿Volveré por ti? Maldición. ¿Qué? Vuelve. 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 Buenas noches. Vuelve. Vuelve. ¡Vuelve. ¿Vas a hacer una llamada? ¿Nos crees, idiotas? Te vi por el portón posterior, dejando al grupo. Estaba persiguiendo a Reyes. Corrió más que yo. Volví al grupo motorizado para llegar a mi Humvee. No, ibas al teléfono de pago. ¿A quién ibas a llamar? ¿Quieres oír eso? ¿De quién es el número en tu teléfono? Le dirigí al grupo motorizado. Está bien. Alec, danos un minuto. Señor. Déjanos solos. ¿Dónde está? Ya le dije, señor. Dani, sabes que es mentira. Sé que sabes dónde está. Uno de sus amigos trató de contactarte. Mírame. Necesito tu ayuda. ¿Bien? Esta compañía necesita de Reyes. Es tan sencillo como eso. Hemos pasado por mucho. Y después de todo este tiempo en la unidad, me vas a decir dónde está. Lo siento, señora. No puedo decirle. No puedes o no quieres. Bien. ¿Qué necesitas? Pon a los hombres en fila. No. No. Contesta ahora Contesta Hola amor Hola ¿Todo está bien? Sí ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien Ayudando con la caravana ¿Cómo estuvo la cena? Ya sabes, no te aburro con los detalles Llamaba para ver si quieres pasar por donde tus padres después de que te recojan mañana Suena grandioso Debo irme, nos vemos mañana Te amo, nena También te amo ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un poco más de un año ¿Es Lila el motivo? Es complicado La amas y no la quieres dejar, no es complicado Si tuvieras la oportunidad de salir de este despliegue Y vivir felizmente con Marisa, ¿lo harías? No me gustan las hipótesis ¡Alex! ¡Estamos listos para ti! ¡Suscríbete! Será mejor que ustedes hablen, bastardos Digan algo ¿No abren sus bocas? No, sargento Bastardos, uno de ustedes Va a decirme qué saben del plan de Sefton ¿Tú qué sabes? No sabemos nada No les creo ¿Por qué confiaríamos en él? Porque son un montón de retardados Piensen en lo que están haciendo, piensen bien en esta mierda ¿Pero por qué? ¿Por qué confiaríamos en él siendo que... ¿Quieres una razón, imbécil? Cuando estés en medio de la mierda Y un proyectil te destroza el maldito cuerpo Te vas a desangrar Y vas a preguntarte ¿Dónde mierdas estas reyes? Estará con su hijo ¿Dónde debe estar, sargento? ¿Oyes a este bastardo? Muy bien, chicos, suficiente Muévanse Sargento Krav Quédese un minuto, quiero hablarle Descanse ¿Cómo se ganó la lotería? ¿Señor? ¿O un accidente de auto? Bastardo afortunado Sí Pensamos hacer un cambio en el manifiesto de despliegue Hay una gran posibilidad de que usted se despliegue con la compañía el martes ¿Yo, señor? Irás al desierto Estoy impedido por mi brazo También yo Y el mío dice que soy capaz de desempeñar tareas limitadas en el batallón En Ciudad Saudí No, no ¿Sabe cuál es la tarea más peligrosa en Irak? No, señor Elementos en jefatura Mejor pintar un blanco en su espalda Bombarderos, suicidas, ataques motorizados Siempre me sentí más seguro con mis chicos en patrulla que En las oficinas con cobardes como usted Señor, tengo Tengo esposa y Un buen trabajo Está bien El capitán y yo no hemos decidido todavía Gracias, señor Vamos, sígueme Oigan, ¿a dónde van? A la cocina necesitamos cosas para mañana No pueden entrar sin el sargento ¿Cuándo podemos venir? Nos formaremos temprano mañana Soldado, ¿puedo orinar? Sí, espere un momento, señor Sargento, el teniente necesita el baño Sí, lo acompañaremos Lo siento No pueden entrar sin el permiso del sargento Grandioso ¿Y nos morimos de hambre mañana? Esto es basura Inteligente Dos minutos, señor ¿Qué pasó? No pude sacarlo en la caravana Sí, lo notamos ¿Dónde está? Está a salvo Preguntó dónde estaba Ya les dije, a salvo Nos encargaremos ahora Lo estoy manejando Kraft está a punto de delatarte Y toda la unidad sabe qué haces cuando estás en peligro Dije que yo me encargo Ya, sacúdalo Salgo en un minuto Tengo un plan Oigámoslo Declaración de Kraft Junto al testimonio del teniente Chambers Diciendo que te vio con Reyes Afuera del grupo motorizado Tengo un caso concreto para acusarte bajo la ley Estamos hablando de un largo tiempo en la cárcel A menos que diga dónde está Reyes Dani Todo esto desaparece si tan solo cooperas Pensé que hacía justo eso, señor ¿Qué vas a hacer ahora? Debo llevarlo donde reyes Solo dinos dónde está Si llegan atacándolo, él huirá Si lo persiguen, alguien saldrá herido Lo entregaré No dejaré que lo lastimen Muy bien Muy bien Señor Allí es Solo deme un minuto para sacarlo Bien Dispérsense Ok 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 Señor, repliegue a los hombres. Le traeré a Reyes. Un minuto, teniente. Ve, ve. Es mentira, señor. Chambers, qué demonios. ¿Reyes? Willy. ¿Dónde está Reyes? No sé, sargento. No juegues conmigo, Willy. ¿Dónde está Reyes? ¿Dónde está Sefton? ¿Cuál es la vía más rápida a la autopista? Hay una vía de acceso hasta la batería. Intersecta la 99. Vamos. Vamos. Cambia a la policía estatal. Repórtero, cubrido. Que bloqueen la ruta 99 en ambos sentidos, al norte y al sur. No me importa si están ocupados. Los necesito. No. ¡Suscríbete! ¡Reyes! ¡Reyes! ¿Dónde diablos estabas? Muy ocupado. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Aquí está el arsenal. ¿Y la entrada? La entrada está en el nivel inferior. Vamos. ¡Allá! Las escaleras están al otro lado. ¡Suscríbete! Tengo señal. Cambio de planes. Encuéntranos en Ruta 99, la vía de acceso al túnel junto al río. Allí estaré. Es allí. La entrada al túnel. Tu primo te espera del otro lado. ¿Y cómo bajaremos? Por las escaleras. ¡Las escaleras! Nadie baja por las escaleras. ¡Las escaleras! ¡Vamos! ¡Las escaleras! ¡Mierda! ¿Qué? Están bloqueadas. ¡Mierda! Escucha, usa el tubo para bajar. ¡Oiga! Venga aquí, ¡alto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suficiente! ¡Vamos! 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 ¿Quién es? No sé. ¿Quién es? No sé. Oigan, señores, vuelvan a sus camas, ¿entendido? Solo tratamos de ver... Lo que sea que esté sucediendo no les interesa. Ahora vuelvan a sus camas. Denos un segundo, sargento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, sargento! ¡Aquí, sargento! Williams. ¡Aquí, sargento! O'Neal. ¡Aquí! Washington. ¡Aquí, sargento! Lucas. ¡A bordo! Jax. ¡Aquí, sargento! Casey. ¡Aquí! Masio. ¡Aquí, sargento primero! Leink. ¡Aquí, señor! Verara. ¡Aquí, sargento primero! Vincent. ¡Aquí, señor! ¡Jain! ¡Aquí, señor! ¡Jain! ¡Len! ¡Presente, señor! ¡Schwarz! ¡Aquí, sargento! ¡Mid! ¡A bordo! Irás a ver al coronel Owen. Leerán la acusación antes de ir al centro de detención de Albany. Sí, señor. Leerán la acusación antes de ir al centro de detención del burno. ¡Aquí, señor! 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 No, no, no. Vamos, teniente. ¿Pudiste ver a tu hijo? Sí, señor. Pasé unas horas con él antes que llegarán los PM. Muy bien. Vuelve la formación. Vuelve la formación. Estas son acusaciones bastante serias, seniente. Creo que sabe que puedo castigarlo severamente ya que Alpha se despliega a una zona de combate. Quítela a las esposas. Disculpe, señor. Quíteselas. Sí, señor. ¿Puede irse, sargento? Sí, señor. Descanse. ¿Viene Lila a recogerlo? Señor. Solo quiero saber quién lo lleva a casa. ¿Y la acusación, señor? En este caso en particular no tomaré ninguna acción. Es mi prerrogativa. Tenemos a Reyes de vuelta. Señor, no comprendo. Danny, vete de aquí. Quiero saber por qué no levantan cargos en mi contra. ¿Quieres saber por qué? Sí, señor. Porque si tomamos acción contra ti, tu padre puede armar un infierno. Sin mencionar a los abogados poderosos que va a conseguir para defenderte. A continuación, yo, la unidad y el ejército seremos descritos como basura sin alma. Por no liberar a Reyes cuando se sepa, porque siempre se sabe. Será una completa pesadilla para la unidad. Y para todo el ejército. ¿Acaso crees que quiero dejarte salir de aquí sin darte una buena patada en el trasero? ¡Diablos, no! Pero son las decisiones que debo tomar por el bien de la unidad. Por el bien de mis hombres. Es todo, teniente. Señor. Tengo una solicitud. Primero, Reyes. Señor. ¿Está bien? Espero a este conductor. Señor. 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 Amén. 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 Sube al camión. Amén. 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 Señor, ¿cómo diablos termino aquí? Soy voluntario. ¿De voluntario? Señor, debe ser el oficial más imbécil que he conocido. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.